Para Jancho, para Beto, búsqueme un trago que me lo voy a pegar aquí en Villanueva, eso no hay remedio. ¿Quieres que les cante la canción que viene en el próximo CDN nuevecita mía? ¿Qué está bien en el próximo, en el próximo? ¡Me la ayúdeno, oiga, oiga! Esta sola estoy componiendo una muchachita por ahí, párale bola. Ahí me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca. Y ya no puedo esperar más, porque algo me provoca. Ahí anda y dime lo que quieres, sé que eres la niña para enamorarme. Yo sé bien de que tu padre a mí no me quiere, porque soy cobarde. Te ves linda y muy uniforme, y esa cabellera a mí me está matando. Siempre que paso en el carro, te ves la ventana, te está ya asomando. Ahí me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca. ¿Te gusta? ¡Ojo! Me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca. ¡Vamos a ustedes, vamos a ustedes! Ahí me estoy... Y ya no puedo esperar más, porque algo me provoca. Anda y dime lo que quieres, sé que eres la niña para enamorarme. Yo sé bien de que tu padre a mí no me quiere, porque soy cantante. Cuando uno es cantante, ¡ay, mi mamá! Esto no es fácil. Dicen que uno es esto, es esto, es esto. Pero ¿qué va? Yo tengo buen corazón. Yo siento que no hay ni historia de decir, mire, es que yo soy Silvestre. No, 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 yo no soy nadie. Yo quiero... ¡Vamos Silvestre Langol! ¿Quién va a ganar? ¡Borrón y cuenta nueva! Ok. ¡Hizo antes! Y me pediste que no te volviera a buscar, pero tú sabes bien que tenemos que hablar. No soy capaz de pasarte ni un día sin ti. Escúchame, mi amor. Siento que esto ha sido desde niñito, lo llevo en la sangre, porque desde que tengo su razón estoy cantando. A la edad de cinco años, él demostró que iba a ser cantante, porque a los cinco años, ese niño, él cantaba demasiado, y el papá decía, él va a ser cantante, y yo decía, pero esa profesión no me gusta. La bendición mía, pues que a mi hijo le gustó la música, además, él se crió en ese rol, porque yo fui cantante. Él a la edad de cinco o seis años me iba a cantar a mí, Las Parrandas, con Jorge Oñate. Entonces, es algo que él vio desde niño. El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle. El vallenato lo está haciendo la gente. Por ejemplo, cuando yo conocí el vallenato, era verdaderamente un sacrilegio bailar el vallenato. La parranda vallenata, tú lo sabes, es en un sitio alrededor de los cantantes. Toman mucho trago, se están días, se están años, mientras está el sancocho, vuelve a ser el sancocho, pero es para oír, no se baila. Ahora se empezó a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos que aprendan a bailarlo bien. ¿Qué vamos a hacer? La niñera Silvestre fue una niñez muy bonita. A él le gustaba, yo creo que él nació para eso, porque a él le gustaba la música. Yo me identificaba mucho con mi crianza, como comencé yo en Murumita, a andar por las calles del pueblo. Me encantaba andar atrás de los músicos y de la guitarra, y yo cambiaba trago por serenata, o sea, era una cosa impresionante. En las casas de mis abuelas, todo el tiempo estuvo ligada con parrandas. O sea, yo podría estar durmiendo y a las 3 de la mañana podría llegar a tocar la puerta Emiliano Zuleto. La crianza de uno, de ese pueblo, fue así. Allá no hay otra diversión. Allá no hay otra diversión. La diversión es esa. En familia somos cuatro. Mi padre, mi papá tuvo otros hijos, pero cuando te hablo de la familia, con mi mamá somos cuatro. Somos cuatro fichas distintas que vivía en un parqué. Cada una de un color. Nunca me faltó comida, pero si no vivíamos en unas condiciones muy malas. Pues mi papá no fueron profesionales ninguno, entonces a la hora de una tarea, de algo, pues yo nunca iba donde mi papá o de mi mamá para que me ayudaran. A mí no me gusta hablar de pobreza porque no me gusta que me quieran por lástima ni me gusta que me quieran por mi pasado. A mí me gusta que me quieran por lo que soy. Una de buenas familias que quiero yo pa' que me cuide y me quiera hasta viejito. Una de buenas familias que quiero yo pa' que me cuide y me quiera hasta viejito. Y cuando hablo de buenas familias no es que tenga los mejores apellidos ni que tenga plata. No me interesa que sea de buenas familias de glamour. No. Para mí de buenas familias es que tenga principios, valores y educación. Porque los pobres también tenemos educación. Entonces a medida que ya yo sabía que ni mi papá ni mi mamá podían andar a gusto, ni el mejor colegio, ni la mejor ropa y nada. Yo me fui acomodando como al... Me fui acomodando a la... Como le tocaba. Sí, como me tocaba. Perdí un año porque no hubo cómo seguir pagando la mensualidad. Entonces me tuve que salir del colegio y me tocó dejar de estudiar. Pasaron crisis muy, muy feas en familiares. Ya lo último, cuando vivíamos aquí en Bogotá, vivíamos en Santa Fe. Cuando vivíamos ahí, que a lo último ya terminamos viviendo en una sola habitación. Vivíamos todos en una habitación, mi hermano, mi mamá, mi papá, yo. Entonces ya te puedes imaginar cuando mi papá se levantaba, que mi mamá se levantaba a hacer el desayuno, que el humo del desayuno se te metía en la cama porque la cama estaba cerca de la estufa y tú abrías la... la ventana para que se saliera el humo porque si no nos asfixiábamos ahí. Total, serie de cosas que ya yo no me aguantaba. Entonces yo salía los jueves y regresaba los lunes. Yo me fui conociendo con gremios de músicos. Yo primero fui guitarrista, después fui cantante, después fui independiente. Entonces yo me fui para Valle del Parque, dejé a mi padre, dejé a mi mamá aquí, y a mi hermano. Cuando me aparecí en mi casa, me aparecí con el disco de armado. Vengo a entregarte mi música y a darme a conocer. Mucho gusto. Mi nombre es Silvestre Dangón. Mi compañero de fórmula se llama Román López. Y ojalá que esta canción que van a escuchar la aprecien. Yo sé que muchos los que están aquí presentes la han escuchado. Y esto que dice así. Le decía en Bayupar juguito de caña, pero necesito verte. Se llamaba la canción. Pero necesito verte para quitarme esas ganas. Ay, tu recuerdo me apetece como un juguito de caña. Pero necesito verte para quitarme esas ganas. Tu recuerdo me apetece como un juguito de caña. Ay, tu recuerdo me apetece como un juguito de caña. Y yo esperando una razón. Yo venía de hacer pareja con el Coco Zuleta en Bogotá. Teníamos aprobada la grabación. Pero lastimosamente no sé qué pasó o hubieron malos entendidos y no pude hacer la grabación con el Coco. Ya yo había escuchado que Román tocaba bien y eso. Y yo lo llamé por celular y él me dijo, listo, compadre, nos unimos. Y yo no sabía ni cómo tocaba él y él tampoco sabía cómo cantaba yo. Eso fue una cosa totalmente curiosa. Y nos pusimos cita. Nos pusimos cita y nos encontramos efectivamente en La Paz. Nos encontramos y comenzamos a cantar. Era tocado a Corrión y yo a cantar y yo comencé a mostrarle porque ya yo tenía un material escogido con el Coco. Comencé a mostrarle el material que yo tenía y a él le gustó mucho. Y yo, mira, mira esta canción. Y nos entendimos tanto que a los 20 días ya teníamos el disco montado, compadre. Lo teníamos montado. Estabamos montado y enseguida nos fuimos a Bogotá. A los tres meses estábamos grabando, estábamos grabando en Bogotá. Ay, por dónde andará la mujer, por dónde andará la mujer, hay que hacer parte de mi vida. Dice que mi pluriquerer, ay, dice que mi pluriquerer, la tiene muy resentida. Yo llegué en un vuelo de Bogotá y yo me monté al taxi porque era el lanzamiento de mi disco y cuando yo me monto al taxi el tipo coloca la estación radial olímpica y cuando el tipo arrancó antes de que saliéramos del aeropuerto hubo un artista nuevo y tal. Pusieron la sirena, silvestre, tal. Tal y yo, yo comencé a temblar, yo comencé a llorar y el taxista iba impresionado y yo cogí, le agarré el hombre y le dije al tipo, oiga, el que canta y soy yo, le dije yo al tipo, el que canta y soy yo, le dije yo al man, al taxista, ¿y cómo así? Entonces el tipo se emocionó, el taxista se emocionó, yo me llamo Silvestre Dangón y tal y no sé qué, álsele. Yo pienso que en mucho, en poco tiempo, perdón, Silvestre Dangón va a ser uno de los cantantes grandes del vallenato. Silvestre, mi hijado, te auguro triunfo y éxito con este acordeonero, Juan Mario de la Espriella. Echemos para adelante, realmente se enfermó el paisano que te acompañaba, Román López, pero el Luis Mario también va a encontrar un buen compañero. Usted parece firme y para adelante que usted es bueno. Y seguimos. Yo digo que las uniones bonitas son cuando lo hace Dios y la gente, no cuando uno las busca, porque yo la unión con Juan Mario nunca la busqué. La unión de Juan Mario llegó sola sin darme cuenta. Bueno Barranquilla, para mí es un placer estar abriendo esta fiesta bonita. Un artista nuevo para ustedes, Silvestre Dangón y Juan Mario y la Espriella. Queremos llegar muy lejos con nuestra música que es el vallenato. Y vamos a gozarnos los carnavales, no hay de otra. Póngame a zumbar la gente, Juan Mario. ¡Bien! 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 Bueno Juan Mario ya me estaba comentando de sus aspiraciones, en reuniones que teníamos me estaba comentando de sus aspiraciones y un día me llamó, me acuerdo yo, me llamó un diciembre y me dijo, compadre Silvestre usted está sin acordeonero y ahorita ya pues viene el otro año necesita grabar. Yo vengo a hacerle esta propuesta a usted. yo quiero formar una agrupación en estas condiciones. Así, así. Cuando llegó a mi vida yo no estaba muy bien ubicado, no estaba muy bien ubicado y él me ayudó a ir madurando poco a poco, a ir madurando poco a poco. Un día nos reunimos en la misma casa del manager y dijimos, bueno, vamos unirnos. Ya tanto coqueteo y tanta cosa ya está bueno, vamos unirnos. Vamos unirnos, vamos unirnos. Él venía pasando pues un momento que todavía no conozco ni quiero conocer con su cantante anterior que es Peter Májarres. entonces tomó la decisión de unirnos y yo pienso que esa fue la mejor decisión que hemos tomado tanto él como yo en nuestras vidas porque nos cambió la vida desde el momento que tomamos esa decisión. Bueno Silvestre, hablemos un poco acerca de ese recorrido musical. Ha sido un tiempo quizá corto y un éxito rotundo en toda Colombia, principalmente en la costa atlántica. Bueno compadre, gracias a Dios él nos ha brindado muchas cosas bonitas, muchos éxitos. Yo hice mi primera grabación al lado de Román López, después hice la segunda con Juancho de la Espriella ya acabamos de lanzar un nuevo CD que se llama Más Unidos que Nunca donde ya comenzaron a despegarse bastante éxito donde viene incluida la Colegiala. La Colegiala fue la canción que me lanzó el éxito a nivel nacional en Colombia. Una de las canciones que más me emociono y que nunca me aburro de escucharla en mi voz y que me identifico mucho es con Blanco y Negro. me da como esa sensación de la época de antes me da esa sensación como de como de me da un equilibrio de todas las canciones de todas las canciones porque me produce sentimiento me produce alegría y es una canción muy pero muy bonita muy muy bonita cuando la voy a cantar siempre me preparo psicológicamente para hacerle como un show especial a esa canción me identifico mucho como con Blanco y Negro yo no creo en la fama creo en el reconocimiento ¿dónde está la fama? ¿quién inventó la fama? ¿sí me entiende? eso es algo que al que no tiene los pies bien sobre la tierra se lo absorbe y lo destruye voy a presentarte ahora y compartimos enseguida la llegada de el mejor cantor contemporáneo Guadibuya con el corazón en la mano llega ahora y presento al cantor original viene con ustedes de una silvestre con fuerza lleva el gol yo siempre me he hecho notar aunque no tenga dinero en mi bolsillo hace días estuve con amigos hace tres días estuve con una amiga y me dijo sirvete yo tengo 29 años de mi vida y los años más felices de mi vida los pasé contigo conviví contigo no sé por qué pero me dijo así ¿qué tengo yo? no sé una pregunta que le hice acá en los estudios cuando estaba en la emisora silvestre diomedio los 80 eso dicen yo lo respeto mucho el maestro de maestros lo que hay es mucha similitud los diomedistas los silvestristas son pasionales somos carismáticos y artistas sin límites nunca me había dado un trago una persona tan famosa y tan grande en la vida como Diomedes Díaz este es el trago este es el trago más sabroso que me he tomado en mis 29 años de vida ay papá me mandó un consejo es que es una cosa para contar que de pronto me creen yo me decía estuvimos en la fe de la chinita en Venezuela y el que lo transportaba él es mi manager en Venezuela yo tengo un manager en Venezuela entonces el mismo manager me vende a mí y cuando puede vende a Diomedes porque es fanático morir de Diomedes si me entiendo y en medio de los toques son 15 presentaciones en 4 o 5 días él llevaba a Diomedes en el carro y Diomedes le dijo al chofer a Basilio mi manager perdón le dijo solamente quiero ver videos porque el tipo de mi maestro Poncho Zuleta y de mi alumno Silvestre Dangón decía no para bola entonces él veía los videos y llegó y le dijo llévele un mensaje a Silvestre y me lo grabaron ojalá pudiera yo tener la grabación del celular donde él me mandaba un consejo y es un consejo hasta bonito porque hace referencia de él de su vida artística y me la transmite me dice hijo en el video hijo coja mis cosas buenas cante vallenato como usted lo canta bonito y melodioso y no le pare bola a las lenguas que si fuera por las lenguas yo te hubiera enterrado hace rato a ver aquí les presento a Juan Mario de la Esplena Salcedo nacido en Cincelejo hijo de Rosario hermano de Carlos Salle y papá del futuro Salvatore bruto para el estudio e inteligente para el acordeón dice ay 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 Cuando Luis Martínez toca se ponía alegre y contento Yo creo que por ese afán a ver de quién conquistaba más público Silvestre y Maduro en esa época Veintipico de años le llega la fama Muchas cosas, explosivos Sin Grammy Pero con Latinoamérica en el corazón Y con un ballenato que llega a todos ustedes ¡Escendaremos Silvestre del Show! ¡Oye Silvestre! Ahí me estoy enamorando más Y ya no puedo esperar más Grabe esto, grabe esto, está grabando brincoleo Yo soy decente cuando soy decente Pero cuando me pican yo también pico Y si no quiere venir yo voy allá Yo voy allá ¡Vamos! 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 fue muy polémico en un tiempo, entonces todo lo que pensaba lo decía. Un día en un concierto insulté a una persona, le dije de todo. Los hombres son hombres y yo tengo que lo he defendido, respete a los hombres, yo no soy ningún marica, yo soy amigo suyo, yo soy amigo suyo, yo soy amigo suyo. Yo soy amigo suyo con mucha decencia, con mucha decencia, silencil ser. Con mucha decencia, con mucha decencia, con mucha decencia, con mucha decencia. lo que pasa es que tú quieres ser solapado, tú quieres ser solapado y respetame, no señor, respeteme, 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 yo no me le metí en su rancho, el rancho lo quemo yo con dos pimpinas, el rancho está quemado, el rancho está quemado, el rancho está quemado, esos fueron días que me sentía muy mal, me sentía triste, toda Colombia me sacó la noticia, me hicieron sentir muy mal. Yo prometí, yo prometí, le prometí a mi mujer y a mis hijos, no ponerme a hablar ni ponerme a pelear con el dentario porque la verdad que yo no estoy para eso, pero yo te voy a decir una cosa a ti, fílmalo, fílmalo, ese dedo te lo vas a tener que meter tú mismo, tú mismo, tú mismo, tú mismo, tú mismo, ya sabes para dónde y te lo chupas de paso, pendejo. Y si sigues jodiendo, te mando los cascos rusos que tengo aquí, pendejo. Hoy les trajo una canción, especialmente para mis seguidoras, especialmente para mis seguidoras, se las quiero dedicar. Es primera vez que la voy a cantar, se me ocurrió cuando venía en el avión, se me ocurrió cuando venía en el avión, que estaba escuchando música en el iPod y me aprendí la canción de Montería aquí a Magangueja. Me la aprendí, o sea que si me equivoco me perdonan, me disculpan. Pero se las quiero dedicar a mis seguidoras para decirles que estoy a la orden, disponible. A ver, hágale, salga sapo, salga rana, cualquiera de dos, sea lo que sea, el público nos respalda, no le pare bola de la espriella. Nosotros no es que seamos los mejores. Yo me monto gastaritos a hablar de mis amores y mis desamores. Yo convivo con eso, para mí eso no me mortifica. Para nada. A veces hay algunas cositas que pasan, pero hasta ahí yo pienso que ese tema, yo hasta público lo he hecho. Yo siempre lo he dicho, compadre Juancho, siempre lo he dicho. No hay mujer difícil, no hay mujer difícil, hombre bruto bastante. ¡Vicen! 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 El trabajo musical La Fama salió aproximadamente, va a ser un año, que salió en octubre, hace un año que salió. Es un trabajo musical que tiene 13 canciones, de las cuales ya se han desprendido como 4 o 5 éxitos, entre los que están La Miradita, Así Nos Sirve, Despierto, entre otros, lo estamos desarrollando. Nosotros normalmente grabamos un disco anual, en este caso, como el disco nos ha funcionado bien, hemos querido darle este año también, para que el disco se desarrolle, y sobre todo para que se desarrolle en ciudades como Cali. ¡Ay, yo le canto a Silvetrismo, que esos son mis seguidores! ¡Ay, yo le canto a Silvetrismo, que esos son mis seguidores! Y el que no esté en mi camino, lo convence en mis canciones. El que no esté en mi camino, lo convence en mis canciones. ¡Y si eso no los convence! ¡Ah! Lo que pasa es que, papá... ¡Ay, que portazo es mal! ¡Uy! Yo pienso que uno de los momentos más difíciles que tuve fue cuando saqué una canción que se llama El Dolor de Cabeza. Cuando yo saco El Dolor de Cabeza es por una serie de cosas que me inventaron, que llegaron oídos de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de todos, de mis seguidores. Ese fue un momento muy difícil donde yo no dormía y llegaba desconcentrado a los toques. A mí todo el mundo me quiere, pero hay dos y tres que quieren dañar la imagen. Yo no soy ningún marica. Yo no me he declarado marica en ningún programa de televisión. Yo no me voy a dejar acabar de otros maricas que andan por ahí. Si lo que quieren es acabarme, acabenme a punta de música, a punta de música. Que la gente cuando es escasa de talento y de sabría, se pone con esas vainas. Y aquí tiene que ver mucha gente, mucha gente cómplice de todos los medios. Ustedes saben de quién hablo. De todos los medios. Pero yo no voy a entrar a competir ni a pelear con ellos porque ya yo estoy fuera de eso. Yo estoy fuera de eso. Yo estoy en otro nivel musical. Yo estoy en otro nivel musical. Ellos quieren hacer fama ahora, costilla mía. Que se ocupen de sus cosas porque a mí me está yendo muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y lo más, como no tienen, como yo no doy papaya porque yo no ando bebiendo ni loqueando. Yo soy un tipo que llega a Valladopar y me voy a mi finca a trabajar. Yo no ando bebiendo ni perdiendo el tiempo por ahí. Yo no ando perdiendo el tiempo. Ya yo cogí y loqueé lo que iba a loquear. Hace cinco años cuando estaba en Bogotá, bebiendo cuando no tenía obligación. Ahora tengo esos dos muchachos que tengo que tener un futuro elegante para dejarles a esos muchachos. Vuelvo y digo soy un varón, 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 varón. Y si no alguien quiere hacer la prueba que se ponga. Pa' ver qué es lo que es. Por eso hice esta canción. Por eso hice esta canción. Pa' que se acabe esa maricada. No jodan. ¡Ay, mi silvestre, hijo de la alma! Yo no quería pero me tocó hacerle una canción a los habladores, a mis destructores, que se la pasan inventando cuentos y quieren acabarme. A punta de invento y eso es puro cuento. Esa gente sin oficio los está matando la envidia. Los estoy volviendo locos. Dicen que casi no duermen y que se muerda en el codo. Yo hago lo que Dios dispone. Dicen que casi no comen. Pensando en Juancho y Silvestre. Y yo no me meto en la vida de nadie. Por mí que cada uno haga lo que quiera. ¡Ay, déjenme vivir mi vida quieta! Conmigo, muchachito, hasta que muera. ¡Santo remedio! ¡No se volvieron a meter más conmigo! El trabajo discográfico de Silvestre en Juancho de la Peña va a ser un trabajo muy bien detallado. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer cosas a la carrera. Tenemos un compromiso con el público, con los silvestristas. No de superar, sino de hacer una nueva historia nuestro trabajo discográfico. Porque el original ya pasó la historia. Es algo bonito, algo que nos marcó. Ya marcamos la pauta con ese trabajo discográfico a nivel musical. Entonces, ya cerró un ciclo, ¿no? Estamos armando una nueva historia. ¿Qué significa cantinera ciudadana? Un hijo más que Colombia esperaba, que mi silvestrismo quería. Gracias a Dios por esta oportunidad. Darme salud, talento, paciencia, calma, en medio de tanta tormenta que hay. Pienso que he hecho un CD exacto para todos los gustos. Son muchas las expectativas. La verdad que tengo tres días de no pegar los ojos pensando en este momento. Muy emocionado. Con mucho respeto a esta canción del maestro Iván Villazón, que dice así. Es que yo digo que el ser humano es un imán, un arrastro a lo que desea. Yo hago las cosas con el corazón, por gusto propio. Yo siento que todo el mundo nació con una visión totalmente distinta. Aquí les canta el original Silvestre de la Cosa. Y yo sé que los chinos son un imán, un arrastro a lo que desea. Y yo sé que los chinos se pueden del gusto fabricar un robot que te ame con esa ternura que siempre hice yo. Y yo sé que te atreves a hacer el milagro y hasta hacer que te abraza y te beses con esa ternura que siempre hice yo. Y pero su conciencia no tiene mil dones, ni tampoco la sangre en las venas, la fuerza divina que viene de Dios. Ay, tú puedes comprar un millón de amores y hacer un payaso igualito a mí. Tú puedes clonar muchos corazones, pero eso jamás como el que te dice. Cuando Dios te escoge, es inevitable. Ni tú mismo lo puedes detener. Que te adore y que sea tan sincero, eso no es fácil, no señor. Él es el bueno en Colombia, él es el que llena, él es el que... Los otros fuera así, pero adentro no. Y yo, no, pero cómo. Entonces me metía y yo veía videos, y veía los millones y millones y millones. Esto es una locura, qué ritmo. Porque te contagia, ¿no? Y entonces empezaron a salir figuras y figuras y figuras. Y la verdad es que todo lo que ha llegado ha llegado de maravilla porque te pone de muy buen humor la música que están haciendo. Uno nunca sabe qué va a pasar. Y para llegar al fracaso es un segundo, para llegar al fracaso es momentáneo. A veces tienes todo y quedas sin nada. Gracias a Dios yo viví los dos momentos de la industria. ¿Qué fueron cuáles? Yo alcancé a vivir el momento de la transición cuando todavía no existía en redes sociales, cuando todavía el disco se consumía. Allá está la cima, yo voy caminando la cima, hay unos que llegan rápido y otros vienen de bajada devolviéndose con heridas, flacos, cabezones, mal, enfermos. Yo voy camino a la cima. No sé cuánto me vaya a demorar y me voy disfrutando el camino. Pasé de discotecas a casetas, de casetas a venir mucho más grande, después a estadios y así fui creciendo, fui creciendo. Estoy pasando por un momento anímico súper chévere en comparación al disco pasado. Entonces eso es importante porque eso lo refleja a su canto. Pero para sorprenderla, yo vine en un lenguayú y la de gente fue tu pujo. Y la de gente fue tu pujo. Llega el hueco de un maluí. ¡Fuerza, viva! ¡Adiós, amigo, para el viaje! Si me compares con nadie, es un CD muy comercial. Desde el primer momento en que yo comencé a coger las canciones, Dios me las mandó y me mandó luz verde. Y mucha... Mucho tacto a la hora de coger las canciones. Yo cada canción que me llegaba seguida me la imaginaba ya cantándola en vivo. ¡Fuerza, viva! Terminan con una novia y comienzan a compararlo con el que llega. Y así no es. Porque yo donde llego, dejo huella. ¡Papá! ¡Bricando, brincando, brincando, brincando! ¡Bricando, brincando, 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 brincando! Llegué un momento en que yo sentía que los aplausos me lo merecía hasta antes de cantar. Yo pensaba, llegaba los fines de semana de cantar, de hacer conciertos y entre semanas me la pasaba descansando y no pensaba en la música. Como ya todo estaba mecanizado, ya eran 10 años junto con Juancho, decía yo, era lo mismo. Ya hacíamos el show con cualquier cosita que uno podía hacer en un espectáculo. Eso era gracia. Entonces, yo descuidé mucho esa parte y ya no me hallaba. Entonces, cuando ya no me hallaba, comenzaron a pasar los problemas en mí, en que yo no me acomodaba, en que yo sentía que lo que estaba haciendo, no sé, yo estoy cantando y como que no me estaba, ya no me daba nervio. O sea, si a mí no me daba nervio ya, para montarme una tarima, las cosas andaban mal. El éxito siguió rodando, pero el ser humano comenzó a sufrir. Han sido tres años de mucho escándalo, de muchas noticias. Así como me iba bien, iba ligado también con el ser humano ese que se sentía solo, que cantaba y que después de un concierto de pronto se refugiaba en seguir cantando con los amigos, seguir tomando trago y llegaba al día siguiente y volvía en la misma. Han sido tres años muy difíciles, pero este 2012, así como pensé que iba a ser difícil, estoy viendo la luz. Después de diez años de exitosa unión, se confirma la separación de Silvestre Dangón y Juancho de la Espella. Según el intérprete de La Gringa, el dúo se desintegró por la química que ya no se daba entre los dos. La separación mía con Juancho de la Espella se da porque ya después de tanto tiempo siento que hemos caído en una monotonía. Así él diga lo contrario, pues él dice que los espectáculos siguen llenando y seguimos, que seguimos ganando dinero, pero eso no lo llena todo. Desde Bogotá, vía telefónica, el acordeonero Juancho de la Espella aclaró algunos temas de la separación y sobre las posibles causales del mismo. La decisión fue de él, fue algo que él me manifestó ayer, así lo dije y así lo quiera negar en medios. Él me lo manifestó a mí personalmente, yo no soy loco para tomar una decisión de esta, ni tengo razones por irme de aquí. Las razones se las tiene él, sí me tiene. Me manifestó que estábamos, que él estaba aburrido, que no teníamos expectativa y yo le dije, ok, es tu decisión. Pero pues yo lo único que quise prever y prevenir era precisamente la actitud que están llamando ahora de tratar de tapar el sol con las manos y de decir que fue una decisión mía. Él fue el que decidió, él fue el que decidió no seguir con esto. Yo le pregunté que a partir de qué momento y me dijo que a partir de ya. Mientras el cantante encuentra a su compañero de fórmula permanente, cumplirá sus compromisos con el talentoso acordeonero y rey vallenato juvenil Lucas Dangón. El que me va a acompañar en las presentaciones, lo que resta en estos últimos dos meses que hay fechas ya comprometidas, es Lucas Dangón, es mi primo. Él hace pareja musical con Elkildangón, con el King Uribe, gracias a Dios se sabe todo el repertorio. Estar con el número uno de la música vallenata en estos momentos es algo muy significativo, de verdad, para mi carrera musical. ¿Qué ha pasado en estos cinco años? Yo ahorita en enero me separé de Juancho. Fue un momento muy duro para mi carrera, pero yo he manejado eso con mucha prudencia. Lo manejé con mucha prudencia, yo me desahogué con una carta que hice. Le dije a la opinión pública que me sentía que habíamos caído en la monotonía, en fin, cosas así. Y comenzaron los malos comentarios de que ya me iba a acabar, de que no iba a ser lo mismo, pero no. Llegó Silvestre Dangón, tuve un retiro. Me fui con mi esposa, con mis hijos, fuera del país, porque cuando yo me separo a la semana me voy fuera del país. La presión de los medios, de las redes sociales, de las llamadas, de los malos comentarios, mi mamá sufriendo, mi papá sufriendo. Mi esposa que no me podía ver, no me dejaba solo. Yo dije, me voy del país y regresé fortalecido. Espiritualmente ando, espiritualmente muy gozoso, muy gozoso. Estoy muy tranquilo, eso es lo reflejo, donde llego, como hablo. En fin, toda la tranquilidad que estoy pasando ahorita en este momento se la debo mucho a la parte espiritual. ¡A la voz de tres! ¡Los quiero mucho! ¡Viva! ¿Pone presión entonces superar tu propio éxito de no me compares con nadie? Bueno, no te estás comparando con nadie, pero podría ser una comparación contigo mismo. Sí, pero yo creo que todos son épocas distintas, todos son épocas distintas, hermano. La música es cambiante, la música es cambiante, va cambiando con los estados de ánimo hasta con la propia industria. Uno a veces quisiera, yo quisiera como retroceder el tiempo musicalmente y grabar música como se grababa hace 30 años, pero no puedo porque el día es totalmente actualizado. La gente que va al concierto paga para ver un show, esto ha cambiado mucho. Sí es un reto superarse uno mismo, pero uno tiene que dejarse llevar por el corazón, por lo que está pasando. ¿Cómo ha sido la aceptación del nuevo disco para toda la gente aquí en Colombia y aquí en el exterior? Bueno, el nuevo disco, muy bien, tenemos disco de diamantes, 110 mil copias vendidas, está despegando muy bien. Ya llevamos seis meses de haber lanzado el disco, Colombia pegadísimo, Venezuela. Y estamos trabajando, estamos seguiendo trabajando porque tú sabes que esta cuestión de la música hoy en día está difícil, pero gracias a Dios vender 110 mil discos en Colombia no es fácil. Silvestre, bienvenido a La Bacana y lo noto contento, sonriente con la llegada de su nuevo compañero, Rolando Ochoa, ¿no? Bueno, yo pienso que el tiempo de día es perfecto, tanto esperar que estuviera Rolando Ochoa. R8, como lo he denominado, estuviera R8. Oye, pero me ha gustado así, R8, el poder de Angón Ochoa. Se ve bacano, ¿no? Sí, 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 el poder de Angón Ochoa R8, no, si R8 lo veníamos buscando hace mucho tiempo y la verdad que yo pienso que los ciclos musicales se cumplen. Ahora es una nueva etapa que me toca asumir y enfrentar la vida de una manera distinta musicalmente, pero pienso que tengo el mejor acordeonero, compositor y productor de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Yo tenía años en ensayar y ahora estoy ensayando nuevamente, estamos sincronizando, estamos... Es que eso es... Mira, estamos motivados y eso es lo importante, además que la responsabilidad que tengo con el pueblo es clara. Yo siempre le he dicho, esta es la unión del pueblo, esta es una unión del pueblo, lo que el pueblo quería. ¡Oye, R8! ¡Quinconea! ¡Quinconea, quincón! ¡Ay! Este es un trabajo discográfico muy diferente a los anteriores con un lanzamiento impresionante, que se hizo en Valledupar y hoy se estrena esa novena batalla que es purificación. Sí, es un buen trabajo, la verdad que trabajamos durante muchos, algunos años, duramos como años y seis, siete meses trabajando en el trabajo, al CD y ahí se están viendo los resultados, que bueno, ya te puedes imaginar, las canciones muy pegadas, un trabajo de doce canciones, todas están bien rankeadas en todas las estaciones radiales. Claro, es una canción donde más que todo se destaca el acordeón, pero no en cuestiones de pronto de picar o de cosas, no, una canción que tenía que llevar un ritmo sabroso, que la gente siempre, que esté con su pareja o que esté solo, le den ganas de por lo menos de mover el hombro, ya eso es algo que le imprime el sello del acordeón. Y las voces, pues me imagino que ya Silvestre con su picardía y sus cosas también trata de ponerle el complemento. Y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo especial a todas mis desnovias, así sea que duerman en brazos de otros hombres, ¡cabrón! ¡Dice! ¡Vuelvo y digo, vuelvo y digo, aprovecho la oportunidad y le mando un saludo a todas mis desnovias, ¡así duerman en brazos de otros hombres! ¡Vicen! 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 La unión Dandón-Ochoa no prosperó. Tras bamborinas se comentaba que Silvestre no valoraba el trabajo del acordeonero, que lo tenía reprimido musicalmente. Silvestre... Pero comenzaron a haber cambios en historiografía, comenzaron a haber cambios de marketing, de cosas, que él de pronto ya comenzó como a chocarle un poco. Bueno, después de 10 años, la unión con Juancho, que duró bastante, la de R8, aparentemente iba a ser también una relación, una unión duradera. Sí, claro, sí. Pero, bueno, alcanzó a durar dos años. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo creo que todos tenemos en nuestras vidas muchas cosas que hacer, que cumplir. Muchos sueños, muchas metas. Muchos sueños, sí, muchas metas. Y después que grabamos y vimos que todo esto fue exitoso, él ya tenía también sus proyectos en mente, en cabeza. Lo que de pronto quiero aclarar a la gente es que decían que yo porque soy inestable. Y yo digo, inestable no. Si duré 10 años con Juancho, quiero decir que soy una persona estable. Estable. La separación con R8 se da en los mejores términos. Él quiere emprender un nuevo proyecto donde él es cabeza principal. Hoy Silvestre Angón se ha convertido en una marca, en una empresa, donde hoy en día es un sello prácticamente. La música entra por los ojos, aparte también, que entra por los ojos, también entra por los ojos. Bueno, cada quien es dueño de esa empresa, yo también tomé decisiones. Y dije, bueno, si él quiere hacer esto, yo también voy a hacer lo otro. Pero me deja un buen recuerdo y me deja la satisfacción de haber trabajado con un gran ser humano, la satisfacción de haber trabajado con una persona comprensiva. Aparte de que no se le dificultó. Él puso todo el empeño para tocar en mi estilo, que es como estilo de Alvarito López, tú sabes que el estilo de R8 es más juanchorró y más rápido. Él conmigo se aplomó más en la nota, eso. Pero lo asimiló bien porque es un gran profesional, ¿no? Y fue una separación que me dolió mucho, me dolió mucho. Yo duré como tres días dándole al frasco. Yo lo llamaba, le decía, no, ¿por qué vamos a hacer esta vaina? Necesito estar sabroso y escuchaba las canciones, los arreglos. Fue muy doloroso, me dio muy duro, me dio muy, pero muy, muy duro. Y además que me separo y sigo tocando con él, o sea, más duro te da. O sea, yo me separo con él un jueves y toqué viernes, sábado y domingo. O sea, no tenía presentación lo que estaba pasando, compadre. O sea, yo decía, pero esto es algo ilógico. Bueno, ¿eso solo le pasa a Silvestre Dangón? Solo me pasa a mí, sí, señor. Porque que yo sepa, ningún acordeonero o un cantante han anunciado en la historia del vallenato que se iban a separar y siguieron tocando en los diferentes compromisos. Nada, nada, así cuando se da, se da. Silvestre, ¿cómo se siente con su nueva cordonera? No, 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 no. Muchacho joven, muchacho que apenas está aprendiendo. Pero como lo digo yo, en el vallenato, Diomedes hizo a Iván Zuleta, Coñate hizo a Álvarito López, hizo a Cristian Camilo. Ahora a mí me toca ser un acordeonero, dejarle a la historia del vallenato un acordeonero profesional. Te lo juro que dejé de ser vanidoso, dejé de ser vanidoso. Siento que no, el ser humano necesita poco para vivir. Uno necesita vivir más de amor, de aliento, de gestos, de dedicarle más tiempo a otras cosas, menos a la vanidad. Esta me la regaló en Medellín hace, creo que 12 días que estuve en Medellín. Me la regaló una niña con síndrome de Down. Lo que pasa es que Dios se manifiesta de muchas formas, no creas, no creas. Ellos tienen un lenguaje muy real, muy real. Yo cada vez que ella me abraza, yo siento algo, por ejemplo. Cada vez que ella me abraza, yo siento que a mí se me quita algo. El año pasado, el 28 de noviembre, salió mi disco y como siempre estaba acostumbrado a celebrar mi disco en medio de fiestas, de celebraciones entregadas al mundo, inadecuadas. Pasó diciembre, o sea, me cogió el lanzamiento del disco, me cogió diciembre, fue un mes muy turbio, muy difícil. Y el primero de enero fui a mi pueblo y de regreso venía tomando, pero muy consciente de lo que le iba a decir a los amigos que venían conmigo en el carro. Veníamos dos parejas y yo le dije a mi esposa, estoy cansado de esto, estoy cansado de ser un hombre que no es. Porque me he dedicado a trabajar, me he consumido en esta vida. Y así llegué a mi casa, diciéndole tantas cosas en reproche. Y al día siguiente me levanté, ella se acostó ese día y yo seguí la rumba y yo me acosté como a las 7, 8 de la mañana. Pero al día siguiente me tocaba salir a dar conciertos y me levanté como si nada hubiera pasado. Y primero comenzaron mis fuerzas. Comencé a liberarme del resentimiento, del orgullo, del ego. El ego me dominó durante muchos años, pero hoy en día siento la necesidad de arrodillarme, de glorificar su nombre. Y a pesar de que al comienzo de sentir su presencia comencé a sentir miedo, ¿por qué sentía miedo? Porque yo quiero que los que me rodean, mi familia, gocen de este nuevo silvestre. ¡Ay, ay, ay! Es una vaina mismo que se mete. Y se mete, y se mete y entra de lo más profundo. Y se le va uno. ¡Ay, ay, 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 ay! Ese pase tiene años. Creo que una de las cosas que me gusta decir un visto es que fui honesto conmigo, con el público. Quería hacerlo así, y así lo hice. Me llegaron muchas canciones hoy en día que están sonando en la radio con otros artistas. Pero dije, no, hombre, es momento también de hacerle un CD a mi gusto vallenato. Mira, grabé dos ocho canciones entre esos ocho compositores que tenían mucho tiempo de no grabarles. Reencauché canciones. Compuso. Mira, si nos ponemos, sí, volví y compuse, pero si nos ponemos a comparar, no todo puede ser comercio. Si lo comparas con tu vida, no todo puede ser fiesta, no todo... También hay que dedicarse tiempo a uno mismo. Y así lo hice en la música. Mira que las dos canciones comerciales del disco son las que más han pegado. Que son El Confite. Sí. Que son... ¿Cómo lo hizo? Escuchemos algo de... Y Gluglug, o sea, las canciones más comerciales del disco. Porque, por ejemplo, una canción como El Tiempo, El Tiempo es una canción que no es comercial y tiene un mensaje hermoso de ese vallenato que hace mucho tiempo no se graba. Y que tú se la colocas a cualquier intérprete hoy en día de la nueva generación y la canción no le llega. ¿Por qué no? No se siente identificado con ese estilo de canción. ¿Por qué? Porque... Y es entendible porque están metidos, tienen sus ideales metidos en el comercio. Y yo me aparté un poquito del comercio y quise hacer un disco bien autóctomo y bien vallenato. A pesar de que hay mucha gente, no quiero decir ignorantes, quiero decir mucha gente despistada, más bien. Sí. Que hoy en día de pronto me escriben y me dicen, cuaya, tú no grabas vallenato, tú grabas no sé qué. Y igual, si acabo de hacer un disco, acabo de hacer un disco de vallenato en mi carrera. Gente valiente es mi álbum número 11. Es un álbum lleno de mucha energía positiva, lleno de amor, de mucha pasión, dedicado 100% a las mujeres, al positivismo. ¡Feliz cumpleaños, Lucas! Antes trabajaba con mi propia fuerza. Hoy en día solamente me dejo llevar de lo que hay. Yo pienso que los escenarios hoy en día hasta el reloj me quito para cantar. Yo prometí más nunca ponerme un reloj para cantar porque no tengo ni el control del tiempo. No tengo ni el control del tiempo. Siento que al contrario, Iván te daba mucho y excedía hasta mis propias fuerzas tratando de siempre lograr lo mejor. Pero qué más puedo hacer que cantar, bailar y divertirme en una tarima. Hacer ya más de eso es caer en una sobreactuación, diría yo. A medida que se pasan los meses, todo basta se ve la garantía. Y yo sigo siendo el mismo silvestre, querido por toda la gente mía. De pronto más que sueño, lo único que quiero es salud. Lo que quiero es más años de trabajo para poder seguir contando historias, para poder seguir metiéndome en la vida a la gente, para poder seguir divirtiendo, haciendo reír, haciendo hablar a un público que me sigue. Pero sueño como tal. Yo soy un hombre que sabe esperar y que sortea tanto las cosas buenas como las cosas malas de la vida. Entonces, lo que llegue será bienvenido. Yo pienso que entregarse a Dios, siempre estamos entregados a Dios. Uno es el que lo abandona a Él, pero Él nunca lo abandona a uno, porque por su misericordia estoy aquí. O sea, yo la verdad que no merezco nada de lo que tengo, porque no he sido santo. Todo el mundo sabe. Sí. Todo el mundo sabe todos los errores que cometí, pero de nada me arrepiento. Al contrario, yo amo mi pasado. Porque de la única forma que yo esté aquí hoy en día hablándote de frente y hablando con propiedad de las cosas que están pasando en mi vida, es porque viví. A mí el discurso de los 25 años me cambió. No, este es otro discurso. Y a los 40 me va a cambiar y a los 45 me va a cambiar. Yo trato de llevar una vida ordenada, en obediencia, pero no es fácil. No es fácil. La verdad, no es fácil. A mí no es fácil. Yo tengo mis tentaciones. ¿Tú crees que tanta mujer bonita que me sigue? ¿Qué les dice a todas esas mujeres bonitas que lo están viendo en este momento? Nada, que le dedico a este álbum que está 100% dedicado para ellas. Y la canción que se le ocurre en este momento, cantarles a todas esas mujeres bonitas que están conectadas con la W en cualquier lugar del planeta. Es que esa me encanta, no sé por qué siempre la tengo en la cabeza, pero hoy me levanté con esa. Ay, ¿qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo, que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Taracatanta. Me provoca ser de todo cuando estoy contigo. Pero me duele que tan solo soy tu amigo. Soy el dueño de tu beso. ¡Oye, Jotica! ¡Cachaco! Lo más charro que me ha pasado. Sí, que usted diga, esta me dejó azul. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo no era de muchas cantidades, porque yo me enamoraba. ¡Ay, carajo! Entonces, nada, yo sí tenía, pues tenía a mi esposa y tenía a la otra, yo con ella podía durar mucho tiempo. ¿Con la otra? Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Ahí sí, como dice la señora. Está diciendo que me sincera, me estoy sincerando. Bueno, pero entonces hablemos de eso. En el momento de eso de oscuridad, bueno, se puede decir, cuando yo tenía, porque todo el mundo sabe la relación, lo difícil que me tocó con mi esposa. Sí, pero venga, dígame una cosa. Yo me enamoraba, entonces no me gustaba tener como varias, ¿para qué? ¿Se enamoraba de un amante? Sí, sí, sí. ¿Y usted qué cara le ponía a la señora? Ay, fíjate, eso ya tenemos, yo no quiero recordar ese momento. Se peleaban todo el tiempo. No, 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 que mi mujer es una mujer valiente. No, pues que a partir de hoy mi ídolo, magnánico. No, una mujer valiente. ¿Por qué? Porque es una mujer que edifica su hogar, pensaba en el mayor tesoro que eran sus hijos. Entonces ella diría también, yo que voy a hacerle la contra a este señor, él en algún momento se dará cuenta del error que está cometiendo y lo colocaba todo en manos de Dios. Lo soportó. Mira, ya le pasó algo que a usted le parece mentira a lo que yo le voy a decir. Ella me confesó esto después de mucho tiempo. A ver, bueno, diga. Ella me confesó esto de mucho tiempo. Mi esposa es una mujer muy creyente. Y ya después de mucho tiempo, cuando las cosas están, mucha estabilidad, me dijo, mi amor, yo te voy a confesar algo que me pasó. Yo un día durmiendo sentí una llamada en el teléfono. Sentí una llamada en el teléfono. En la madrugada, yo me levanté y miré el celular y aparecía la llamada, aparecía misericordia. Y ella dijo, hombre, esto tiene que ser un sueño. Y volvió y entró una segunda llamada y aparecía misericordia. Y ella dijo, te estoy comentando esto ahora porque si te lo hubiera contado, en aquel momento tú no me hubieras creído. Si algo me gusta a mí, de todo lo que está pasando conmigo, es que siento que estoy volviendo a comenzar. Yo siento que no hay ni historia de decir, mira, es que yo soy silvestre. No, 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 yo no soy nadie. Yo quiero ser. ¡Ay, mi mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!